Recomendaban a la ciudadanía tomar medidas necesarias para evitar el desabastecimiento de agua potable este domingo. Muchos restaurantes hicieron caso a este llamado. Algunos aseguraron que tuvieron que recoger agua el día anterior para no perder su clientela. Nosotros estábamos preparados por cualquier cosa por si no teníamos agua. Tenemos reservas ahí en la cocina. Tenemos agua del tanque de reserva. ¿Cómo ha sido el movimiento de la gente acá? Mal, la gente está viniendo normal a comer. Varias salas de belleza señalaron que iniciaron el día irregular y que la falta de agua en horas de la mañana provocó un bajón, afectando la asistencia de clientes. Bueno, está un poco lento, pero ahorita esperamos de que se activen la gente y vengan. En algunas salas de belleza era notorio las sillas vacías en pleno domingo, un día que según los comerciantes es muy movido. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Yami Rivas, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!